Yo solo quiero estar tranquilo en tu regazo Sentirte respirar, entrelazar las manos Mirarte y escuchar las cosas que me dices Sencillamente estar juntos es feliz Siento que te alejas y me pongo triste Tus ojos se me clavan en la sonolencia Y usurran tus palabras como la tormenta lejana que se acerca La noche se cierra Yo solo quiero ver películas contigo Llevarte a pasear allá donde me pidas Estar seguro de que siempre estás contenta Amarte y conseguir que tú también me quieras Pierdo tu recuerdo y despierto asustado Atienta despacio, busco tus fotos Yo solo quiero estar tranquilo en tu regazo Sentirte respirar, entrelazar las manos Mirarte y escuchar las cosas que me dices Sencillamente estar juntos felices Amarte y escuchar las cosas que me dices